Buenas tardes a todos, venidos. Eso. Esa es la gran chelada que se escuche el gringo esta noche. Eso. Apoyen a penales. Estoy en el grito. Apoyen a panza. Eso. De la noche a penales, bailando, bailando. Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo. De un punto no es así con micho, etc. De la cama que me China. Bienvenidos a los chicos que están por Mattana. Esta gran pieza, lo que están celebrando, los papilas más, los papilas pedales, de esta quiseñera. Ole, Valencia, Marta, felicidades, hoy con sus 15 años, eso, todo. A ver, amigadito, que se escuche, eso. Las manos, las manos, que se ve aburrido, eso, lo que se dice. A ver, los papilas de la quiseñera, así que se acérdese para que le hable, a la quiseñera, que se ve bonita, eso lo que se dice. Eso. El, el, su, su. A ver, el aplauso a los chandelanes, que se ve bonita, eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!